¡Suscríbete! 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 ¡Silencio! ¡Aquí organizo yo! Crees un Yankee El pítete de penalty Porque tu padre no tenía la precisión de Pantic Aquí no hay KabDI Vino pero KabDI Vino para marcarte dos jatos Pero bueno, amigo ya he acabado contigo no hace falta que me prepares un cappuccino que con buenos jurados ya tuvieses dicho el cato del Chino ¡Salizón cabrón! No existe ninguna opción, porque Zappen no hace nada. Cabrón, ya son las 10, el pijama y a la cama. ¿Qué va a hacer, chaval? No se puede comparar. Yo sí que rapeo. Lo suyo es rellenar. Esto es Luka Doncic contra Luka Zidane. El que es una promesa contra un enchufado más. ¡Yepo! A mí ganarme nunca, chico. Y hablas de la FMS. ¿En serio? Esa es tu esencia. A lo mejor si los jurados tuviesen más conciencia. El 7 de marzo la Inter tendría algo más de potencia. ¡Oh! Tendría algo más de potencia, pero tú vas... ¿Cómo es? Hoy ofrito para todo. Ey, disculpa si tengo modo. Mira, estoy aquí en la tarima. Yo es nada nuevo si Kentucky me patrocina. Ey, ey, me gustaría sí, sí, porque rapeando... Un asesino suelo me dice, compadre. Entonces, ¿quién llena? ¿Quién sería agradable? Eres como un estruendo, compadre. Primero vimos al trueno. Tú llegaste más tarde. Que no me va a ganar ese, eh. Sí, sí, sí. Por mucho que diga, yo no sé qué haces aquí. Última. Todo lo haces tú, eres cocinero MC. Porque te has quedado como estrella del Michelin. ¡Bien! Que no se ofena la instrumental, se va a documentar. No hago su documental, voy a matar. ¿Has visto? Porque tengo mi rap. En tu tumba pone riff, pero en la mía pone rap. Ey, yo, son las mierdas que te pego con el callo. Me repuntóigo, viene pa' matar los rayos. ¿Has visto? No fallo. El que vino como Undertaker y se fue siendo el perro aguayo. Yo no sé tu discografía. Este güey es capaz de terminar su vida. Porque eres Mac Miller y por una Ariana que te quedó grande, te convirtió en suicida. Ey, yo, pero yo a mí me repelo. Ey, yo, estoy enfermo de ser tan rapero. No hables de Mac Miller, saludos para el cielo. Soy un kamikaze a ocho millas del suelo. A ocho millas del suelo te pierdes. El verdadero rey, no me diga qué va a ser este güey. Si yo soy la ley, si tiro tantas barras que hasta necesitan dos DJs. Ey, ey. De verdad, de verdad, estigma. ¿Cómo puedes hacer aquí rimas dignas? Que el estigma chileno no pudo clasificar. Que abres el culo, pendejo, si tú estás igual. ¿Por qué? ¿Por qué estás acá? Solo porque el Kaiser ya no quiso trabajar. Ahora sí, dime malnacido. Si lo hubieras apoyado, no lo hubieras sustituido. Ahora ya. ...como el Dorre Mí. Yo soy el mayor en batallas de free. Te hablé de música como el Dorre Mí. Nunca había visto brillar un sol así. ¿Cómo? ¿Qué malo? Es único falco. Estoy lúcido. No rájese a mí en público. Porque en vez de quedar como un amigo, quedas como estúpido. Está bien que estés lúcido. Ya te escuchamos. A nadie le importa que seas un marihuana. En ese aspecto tú te pareces a los veganos. Presumes lo que consumes, aunque no te preguntamos. ...como el Dorre Mí. ...como el Dorre Mí. ...como el Dorre Mí. Que no soy profesional, porque dejé de ganar a mi amigo, de eso no me queda ninguna duda. Vamos a ver cuando todo este circo se termine, a ver en tu cumpleaños quién te saluda. Pues seguro que me saluda... ¡Cerrá el ojete, blog! ¡Que queda una más! ¿No entendés cómo es el reglamento? ¿Por qué? ¡Ah, no era que eras tan profesional! ¡No parece ser por lo que estás haciendo en el evento! ¡No te creo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En mi cumpleaños, seguro que me saluda BTA. Y a diferencia de ti, yo no lo dejé ganar. Algunos perdéis batallas haciendo minutos flojos y otros ganamos batallas con lágrimas en los ojos. ¡Oh! 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 V*** Eres sinceridad de un español, tú compites contra el hip-hop, yo contra el hype, bro. Cha, checa, en tu cara, bro. A ver, antes has dicho, no sé qué, de que no tengo tablas. Claro que te estoy haciendo sexo oral, ya que te estoy violando con palabras. ¿Cómo es? O tú como vayaste, asúmelo. La Red Bull City fue tu sueño, tu sueño húmedo. Tu sueño húmedo es lo que tuve por todos los MCs. Sí fue mi sueño húmedo en ese free, porque en la batalla a todos me los cogí. Porque dice... No tiene idea, como mierda este rapea. Vi donde el menor te sacaba la huea y más o menos así es como de ti me di una idea. Última, contra quien sea. Yo en carrapea, este le saca la huea. Este es un caballero del zodiaco sin pelea. Que no lo estás entendiendo, te mueres frente a Tenea. Le tiro a mi amigo el chuti. Más que mi colega, hoy se va a volver mi groupie. Y aquí ya me voy a despedir. No sin antes decir que ha sido un honor competir contra ti. Nadie lo sigue, nadie lo sigue. Pero que me habla este Perkins. ¿En serio que me habla este Perkins? ¿Me decía Justin Bieber? ¿Teniendo la cara de Baby? No, 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 no. No hay sour con Baker, yo me siento Baker Power. Y si tú me hablas de Baby, esto no es un Baby Shower. Pero espera alta, pero espera que le den de alta. Pues tiene la pera alta y aquí le falta el power. No, 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 no. No tienes una pera, pero que ha sido distinto. Te callas la puta por el caballo y hay hijos de repente. Cabrera, te enseñó Hip Hop. Algo distinto, porque yo sé que soy Hip Hop. Y me salí de Hip Hop cuando Hip Hop empezó a ser Puto Circo. Puto Circo, Puto Circo, chistosa. Hijo de puta, yo no entiendo tu prosa. Criticas al circo de forma laracosa. Te fuiste en vez de hacer algo para cambiar las cosas. Que no estoy haciendo algo para cambiar las cosas. Ándate con ellos para pasar de ronda. Estoy acostumbrado a ganarles con en contra En contra, pero bro De repente no eres inteligente Eso es lo si yo Yo soy el afluente corriente que me cuentan No me hables de la contra Si te enfrentas contra club ¿Qué estás hablando? Yo lo hago en esta razón Exploto en esta lista No Pinche Johnny no sabían que eran las Malvinas Pero sí saben lo que es perder Una final mundial en Argentina Yo Con eso que está diciéndome Daña Si tú no la perdiste en Argentina Pero sí la perdiste en España Esa prima ni quiero que esté verga Pero hoy se las dejo A ti te ganó Inver Que es el freestyler más pendejo A mí me ganó Inver ¿Sí? Casi se lo digo Y con su terminación Yo se la termino Yo prefiero terminar descendido Antes que descender a mi mejor amigo Yo lo entiendo Y le dije No importa que pase Siempre voy a amarte Y me dijo Vení a matarme Que yo voy a matarte ¿Querés que te diga La diferencia en el contraste Que tu compañero celebró Después de ganarte? Predice en el pecho Pues singe a su madre Compadre Mira como llego Es inevitable Que no puede con objetos Los MCs profesionales No puede con Ejito Los MCs profesionales Para mí esa rima fue mala Ahí en verdad No le sale Oye ¿Esto qué eres? Y lo puedo entender ¿Para qué ponerte el gorro Y recordar lo que hace tu mujer? ¿Qué hace mi mujer? Mi mujer es bella Yo hablaré de la tuya Con esto te atropella Hablo de objetos en querella Hablo de ti Porque tú eres un objeto para ella Si estoy atorado Porque pa' comer pollo hermano Soy un desgraciado Que no sé apreciar la vida Al menos me enseñaron A apreciar la comida Ey la comida mano La comida es buena Hijo de puta Tú para mí no eres problema Estás comiendo Pero tu actitud No es tan buena Voy a enseñarte a robar Con la boca llena Amaño carta ¿Qué decís broda? Él decía que en la calle Estaba y roba Yo soy músico profesional broda Que en favor robabas en la calle Tu mamá en tu casa llora Mi mamá falleció Y no te culpo Porque no lo sabes Eres demasiado inculto Yo no hablé de tu papá Y eso que vinieron juntos Oficialmente Él te usa a ti como producto Como producto Este rap es un inculto Por ejemplo Estoy malo y le estoy poniendo huevos No me retiro como tu compañero Porque cuando no comas del freestyle Los echarás de menos Ah nunca hice freestyle Pa' comer de él El freestyle come de mi alma Con la calma de Javier Así que si palma pasa Me da igual Yo paso de eso Estaré en mi barrio Rapeando Y me sentiré preso Y rompe la otra Pero yo tengo el micro Por fin pendejos Estamos del tamaño Estamos del tamaño Pero mi estilo conecta Quédate así Estabas a la altura perfecta Que hablas con mi cuerpo Pamplinas Si tú tienes más cuello Que una jirafa Corangina Ahora me mira Y en serio Alejandro mira Y acentúa Si quieres tengo el verso Que coja mi flow con grúa Que lo tengan claro Que recepuntúa Y que le follen a la gente Que decía Que ganabas tú Se acabó En la mierda Lo rodean las moscas Parásitos Lo escuché en un podcast Te corto los brazos Y te dejo como un Oscar Y te dejo así Pa' que veas el MC Que viene ya a repartir Sabes que soy el mejor Como hablas de parásitos Y yo vengo con el director Y ya te la sabes Soy el asesino El que lo hace más grave Sabes que Esto es una locura Yo soy la enfermedad A la que no encuentras la cura ¡Fuerte y te ruido! ¿Quién va terminando? Es Necros El que tiene que estar cerrando ¿Qué pasó? Por eso es que ustedes Los están contratando No me vengan con la mamada De que ya se están peleando Ya se están peleando Mira cómo te ha decidido ¡No! ¡Oh! ¡Ey, oh! ¡Oh! El ojito techo No te hago ni caso Yo soy Pegaso Si quieren me llaman Picasso El idiota Yo soy la gota Que ha colmado el vaso Un asesino no da miedo Si se viste de payaso ¡Oh! Tu batita amarilla Vente, Giorgi Baja la alcantarilla ¡No! ¡No! Si hermano, soy así Por eso te digo que Mira ¿Por qué te aves si estás vivo? ¡Sí! Ay, gallito Tu maíz Tú no te has comido ¡Sí! Ey, maricón Estás perdido Porque hoy no me voy a dormir Si es que el sueño No está cumplido ¡Ah! Venga, nada Tú eres falso Como Goku o Sankseya Y yo soy alcohólico Y vos estás ahí en la botella Yo soy hipócrita Si vos soy el que tiene una amiga Defiende al abusador de ella ¡Oh! ¡Oh! ¡Se armó! 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 No es mi amiga Ni mi compañera Quizás mi pana Pero esa a mí no me ayuda nada Lámbar también fue doble cara Porque cuando funan al Torema No dicen nada Funan al extracto Y piden que la borraran ¡Oh! 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 Oye! Te pego el cálculo Torema no te conozco Pero ya cachai Quien estaba buscando espectáculo ¡Oh! 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 Que soy famoso por tener pocos años Pero pasará el tiempo y seguirá haciendo daño En cambio lo tuyo es extraño Porque es un métrico patético déxito momentáneo ¡Ay! Así que lo prendió fuego Porque yo al vergo verdad Donde buscan la humildad Que no logra dar el hombre Pregunta a la mujer que te dio la vida Si daría su brazo Porque no pases hambre ¡Oh! 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 Recuerda que el álamo se hace eterno y se curte Si de escudo tiene un roble ¡Oh! 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 Hablaste del padre, con tu padre biológico no encontraste un padre Porque le encontró una familia en otra parte Encontró una familia en otra parte Mientras pague la pensión sigue siendo alguien responsable Tu padre no tiene que estar en carne Mientras te mantengas es mucho más importante Al frente mío, tu honor no es sincero Él te paga la pensión, el amor no es dinero ¿Necesitas más? Dale, grito otra pa' que me la grites más Mira lo que le dice a tu hermano Y cuando tu hijo quiera alimentarse vos le vayas a decir te amo Te vayas a decir te amo Y mi hijo ponte a trabajar desde temprano En serio, esa misma culia fue tonta Y se la gritan como si fuese la mea bomba Yo a mi hijo no le voy a dar pan Le voy a enseñar como ganárselo Y te juro que esa hueá no se compra Por eso, por eso, yo soy querido Nadie en Argentina no te quiere nadie Porque en realidad nadie se siente representado contigo Oye, que recién empecé Ves que este desciende del riel Ríe el que pierde Este es el que te desaparece Y qué bien, qué bien Le pegué que en él enfeine En el PSG tendré RPG Te peine tres cien veces Nene, beséme el pie Piénsate, toma las rimas Queda genial que me va a decir Yo sé que te lanzo el projectile Tú tienes una rima Pero de la tarima hago mil No es un águila Es pollo frito el de aquí Así puede vivir La experiencia del Ghetto Dream De que Chodrín es así Peco y te mato en serio Porque yo fluyo Así que me cae Si tú quieres ahora rimar Y imbécil No vas a tener ninguna tesis Vengo a dominar la pelota Como Messi Deja de meterte coca Que ahora estamos en el Pepsi Como canción de cuna demente Y yo ocupo a los pibes chorros Mientras me lavo los dientes Tú tienes un padrino Y eso se entiende Tú tienes un padrino y un padrastro Yo tengo un par de astros Que ocupo de parientes ¿Por qué no me brincas? ¿Por qué representas aztecas? Si tú siempre te incas No lo entiendo No lo entiendo Este rap te parte como el Nintendo ¿Qué pasa mi hermano? Yo te gano a kilogramos Soy insano Que llega pa' reventar al marrano Yo siempre voy al grano Voy como en Urano Urgo en tu mano Voy a hacerte más calor Que el puto verano No puedes competir Con el mejor mexicano Si todavía frente a mí Te tiembla la puta mano Te la regalo Lichila Voy a decirte una cosa al paraje Apaga el celular Te has quedado sin mensaje Apaga el celular Es lo que me dice el pibe No me importa lo que rapea Porque antes que me retire Guacho ya me arrepentí No sé pa' qué mierda vine Ey ¿Me despertá cuando termine? Si aprendes cuando pierdes Pues felicidades Porque dice que perdí ahorita Si le entendieron Estuvo muy pendeja Pero era por eso Yo Sobate puto Me sobo Me sobo Me sobo A ver si tengo el premio Le sobo a mi panza Y me sale un genio Le digo Quiero tres deseos Que el rapder se vaya a la verga Que Perú grite fuerte Y que me lleve el trofeo ULTIMA Tú no demuestras tu esencia OK Yo soy un médico con desquicio Tengo este lésico del inicio Yo quería un rapper bueno Que no tuviera relleno Y me trajera una truena Pésimo servicio Qué buena la festeja Pero esa rima es muy vieja Mira cómo se viste El que eligió tu pareja Gutanclán Estoy escupiendo abejas Estoy escupiendo rima Oh dem Cómo lo meto entero Oh dem Sabe que en esto Yo recorro el guero El neto lo hace demasiado bien Compañero Disculpen estoy poseído Por el trueno Encima te cae el trueno Estoy soltando la rima Con el veneno Este heel Seguro que la clava Este flow me parece Que no te lo esperabas Lo siento Ha hablado de Mau este chico Entonces fácilmente se lo explico Antes hemos ganado a Mau Y a un chico Que te había ganado una vez Bueno menos como cinco Oh Oye lo manifiesto Quiere hacer estilo Mira yo te lo entiendo ¿Por qué le haces gesto a la gente? ¿Crees que no entienden? Que los peruanos acaso No son inteligentes Oye entiendan mi rima Fue difícil He ganado en todos lados Lo he dejado en crisis Soy chuti Gano en todos lados Y los peruanos sin FMS Dime cuántas veces te han ganado Ya llevas un 100 Vamos a batallar afuera A puerta cerrada Que nadie te grite Pa' que veas Quién es quién Piensas que con eso Me asustas Tengo sigilo He pisado más calles Que escenarios Amigo En estas calles Donde no has estado Y he vendido Pa' hablarme de rap real Primero mídete conmigo Al decirte que tuve tiempos malos Algunos me gustaban de regalo Pero yo ya estoy aquí Por lo bonito Tranquilito Comiendo pollito Frito Esto está de a huevo Y para gente esto Ya no hay nada nuevo Loco Me cago en los jurados Si me quieren ven perder Bájense y ganenme ustedes Puede dar el papo Te puede dar la chance De que corras antes De que te agarremos Y te matemos Porque para mí no sos parce Si ponemos en una balanza Tu músculo y mi frase Se van a dar cuenta Quien es el físico culturista De la clase A la mierda La balanza Una tras otra Porque sé lo que les gusta Ey ¿No te gusta? A veces tu cráneo Resulta de manera injusta Pásamelo y te lo domino No sabes que esos son Los poderes del asesino Así lo sabes Ya lo ves Pa' que no vea Que fue trampa la primera vez Compite en una liga Donde no rapean Elísimo Audi Yo que lo hago riquísimo Te lo puse en la garganta Está buenísimo Buenísimo va dirigida Mira que asesino No la tienes repetida Tú con el pócar Te ganas la vida Tienes asesino Me ganas la partida Tengo ases esperanzas Subestimo A ningún oponente El estuar de los argentinos Es de los más fuertes Él hace rap real Pa' quien nos represente El rap te dio la vida El rap te da la muerte No me sigue Pero no me interesa Si es detective El rap me da la vida El rap me da la muerte Y si sigo rapeando Es el rap que me revive Le voy a enseñar Como la pena en mi país Que me pienso el postline Lo dice el MC Si no pienso en el postline Es él el que piensa en mí Si, si que pienso en ti Pienso en todas las veces Que me enfrenté y te vestí Pienso en las veces Que te deprimí Porque hoy te gano en México Y ya lo hice en Madrid Me ganaste Yo devuelvo, devuelvo Ando por mi rumbo Te regalo todos Estos segundos Oye Chuty Ya no vas a ser el segundo Te dejo el camino libre A ver si puedes ser El mejor del mundo Si o el mejor del mundo Porque ya lo meten